familia un abrazo gigantesco nos encontramos en el quinto día de la novena de nuestra señora del rosario de chiquinquida y hoy desde casuca desde la casa antonio de montesinos con mis hermanos hemos querido reflexionar en torno a la oración que se hace con nuestra señora de chiquinquida en la calle en el campo cuántos de los nuestros de nuestros vecinos invocan la presencia de nuestra señora en medio de sus dificultades y de sus dolores y hoy desde este lugar no solamente queremos ver las luces hermosas de bogotá sino también el dolor de nuestro pueblo que en medio de tantas dificultades ha tenido que experimentar hoy queremos suplicarle al señor por la gente de nuestro pueblo que ha tenido que vivir hambres a propósito de la pandemia pero también a todos aquellos que han visto cómo se han precarizado sus trabajos no sólo por lo por la situación difícil de la economía sino también por la complejidad del paro que estamos viviendo en este quinto día de la novena de nuestra señora del rosario de chiquinquida queremos invitarlos a reflexionar en torno a la oración en la calle pidiéndole al señor por nuestros ancianos que va a ser una primera oración que vamos a hacer inmediatamente continuemos en este vídeo posteriormente haremos una oración por este país que está tan precarizado tan lleno de pobrezas y dolores donde vamos a pedir al señor que nos permita reconstruir este país y en ese segundo momento vamos a tener a un papá llevando a su niño y precisamente le pedimos al señor que nos permita hacer un país mejor para nuestros hijos luego haremos la reflexión en torno a nuestros trabajadores hombres y mujeres que todos los días salen a pesar de las limitaciones y de las dificultades económicas a conseguirlo el pan de sus vidas y de sus familias los invitamos familia entonces a hacer una oración con nuestros ancianos construyendo este país con los ladrillos y con nuestros trabajadores una oración desde el campo y desde la calle empecemos entonces desde los campos y las calles en oración con nuestra señora del rosario de Chirintirá desde Soacha, Villa Mercedes hoy oramos y le suplicamos al señor por nuestros ancianos por todos aquellos que han construido nuestro barrio que han permitido que hoy podamos disfrutar este lugar tan bello Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que soy de los pecadores el consuelo y la alegría oh madre clemente y tía escuchad nuestro una oración en el campo y en la calle justo cuando están los ladrillos al frente de nosotros como renovar nuestra nación tomando los ladrillos y arrojándolos a otros o tomando los ladrillos y construyendo nuestro país en clave de nuestra señora del rosario de Chirintirá de la renovación del lienzo restaurado por el señor decimos todos Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el ladrillo para construir bueno todo se pone difícil cuando las situaciones en la calle se complican cuando nuestra gente nuestros familiares están en dificultades laborales cuando la búsqueda de posibilidades laborales están en torno a nosotros es la hora para pedir en la calle una oración por nuestros trabajadores Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén